Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a tirar el banner de Shao, ¿vale? Nos faltan poquitos para llegar al máximo, ¿vale? Para poner mi personaje de 4 estrellas. Voy a la tirada como 77, 78 con esta, creo. Vale, sé que falta poquito. Vale, vamos a dar otra tirada, compas. Ojalá me toque. De verdad, he visto a Shao y con constelación, creo que está muy, muy chévere. Ojalá me toque, vale. Otro mojón. Va, compas, no se me ha cerrado, ¿verdad? Tantos mojones que me den, ya es normal. Es normal, es mojones. Vale, no está nada. Estoy llenando de singles, pero que le digo, falta poquitito para que me toque. Así que no vale la pena quedar de 10. Vale, ojalá tenemos suerte, amigos. Nada, puro mojón. Vale. Y así de primeras digo que si no me toca Shao, me conformo con Mona, ¿vale? Yo quiero a Mona, quiero a Mona o a Kiki, ¿vale? Porque los demás creo que ya tengo la mayoría. Realmente quiero a esos dos, Mona o Kiki, ya está. Ya está, no quiero más. Vale, voy a canjear unos acá que me quedan para un tirito más, ¿vale? Ojalá me toque aquí en esta. Vale, hay que darle, compas. Hay que darle, hay que darle. Que es 81. 81 tiros ya, compas, que ya es bastante. No llega, no llega. Mojón. Vale, compas, 82, 83. 82, 82. Tiros, nada, compas. No me lo puedo creer. Vale, es que más sin gastar muchísimos tiros. Vale, voy a canjear. Me queda para canjear otro más. Ya no me quedan protogidas más, compis. Así que vamos a darle. Vale, aquí, permítanme tantito. Se me... Vale, compas, ya, vale. ¿Qué va a hacer? Ah, sí, sí, voy a cambiar en las gangas de Paimon. Vale, yo soy un jugador free to play, así que no me queda otra. Vale, tío, 83 con este que viene. Vale, compas. Vamos, por favor. ¡No! 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 ¡Conorrea! ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! ¡No! 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 Gracias por ver el video.